Vamos a ver a Franklin García Fermín. Para que el país sepa, ¿quién es Franklin García Fermín? Gracias, señor Saulo. Ese hombre que está ahí es el ministro del MESID, Ciencia y Estudio, Ciencia Superior, una vaina larguísima ahí. Pues ese señor que está ahí, gracias señor Saulo, es el responsable, el responsable de ser en la actualidad al menos, que el señor presidente, al menos, que el señor presidente no esté jugando la doble moral, que yo lo dudo, porque durante su alocución, donde participó en una estación radial hermana, la Z101 expresó, y se incomodó a la vez, sobre el llamado a la reelección, donde el presidente decía que, ¿cómo carajo? A ocho meses de gobierno, ya se esté hablando de reelección. El señor que ha destapado, que ha puesto ese tema, ese maldito tema, en un país totalmente quebrado, es este carajo a la vela que está ahí. Franklin García Fermín ha puesto en la paleta pública, la reelección del presidente, Luis Abinader, y Paliza lo ha mandado a callarse, lo ha mandado a callarse el señor presidente, pero ¿qué ya eso está? Ya no hay forma, ya no hay forma, señor presidente, de que usted detenga eso. El que me está viendo ahora mismo, que escriba ahí, en Facebook, o en Instagram, Luis Abinader 2028, ya hay cuentas de redes sociales, montando la reelección. Porque este maldito hombre del diablo, al menos que no sea enviado por Luis Abinader, este maldito hombre del diablo que no ha resuelto el problema, que hay en el Mesid, que no ha explicado el país y el mundo, este carajo a la vela. Son parásitos, coño, porque cuando estaban en la oposición, Franklin García Fermín, un hombre ejemplar, se ha vuelto una mierda más. Un mojón que no cumple tampoco con nada. Tenemos la información que usted está jugando a la gallinita ciega para hacer quitar funcionarios y poner a otros. Tenemos la información de que hay campaña contra funcionarios que está saliendo desde el Mesid. ¡Atención, señor presidente Luis Abinader! Si usted, coño, no mandó a la reelección, pues a este hombre le ha echado un mojón al sancocho. Aquí no hay presos políticos que no sean perseguidos, sino que sean sometidos con el debido proceso de ley. Aquí, aquí, un presidente no ha destapado lo que el pueblo quería, lo que pasó en corrupción aquí, caso de la mochila, el desayuno escolar cuando se lo daban a los familiares, la sobrevaluación del metro, del teleférico, la sobrevaluación del hospital, de los hospitales todos construidos, perdón, principalmente en Moscoso Puello, donde se está cayendo, y pregunte cuánto invirtió el presidente de Danilo, el Diablo Medina, las escuelas que fueron totalmente derrumbadas por un poco de agua cuando se había invertido tanto dinero. Aquí, el costo de la vida está mucho más alto. Aquí el presidente está enfrentando una quiebra total. Aquí tenemos que estar inventando obligatoriamente. Quédate en casa, apóyate, progrésate, todos los programas sociales, porque puede dejar este país quebrado. Porque el presidente no ha podido superar lo que encontró aquí. Y esta mierda está hablando, ya de reelección. Lo mismo que jodió a Danilo Medina. ¿Cómo diablo va a hablar de reelección en ocho meses? ¿Cómo diablo va a hablar de reelección donde se está viendo el país cada vez peor, porque no se ha querido someter a la justicia lo que acabaron en el país? ¿Cómo este carajo a la vela va a hablar de reelección cuando fue lo mismo que jodió a Hipólito Mejía? ¡Y lo que el PRM está ocultando, la va a pagar en la urna como la pagó el PRD! ¡Ustedes han olvidado de la base! ¡Ustedes están muy engreídos, prepotentes! Y ahora parece que este caballo de Troya ha tirado esa cola, y lo único que se habla en este país es de reelección! ¡Coño, ocho meses! ¡Ya no hay forma! Hay grupo Luis 2028, cuentas de redes sociales Luis 2028, va a existir canales radiales Luis 2028, con apenas ocho meses y no se ha cumplido con muchas cosas. ¡Dígale a usted, maldito coño a los PRMistas, que ustedes lo han olvidado! ¡Háblenle a usted de reelección! ¡Y usted sí es verdad que no ha cumplido con nadie charlatán y irresponsable! ¡Para usted está hablando de reelección! ¡Mentira del diablo, coño! ¡Y si el presidente se le presta, que calle ese parásito! ¡Que lo mande para su casa! ¡Me refiero al cargo que tiene! ¡No lo personal a él! ¡Para estar refiriéndose de hablar de reelección! ¡Un país con tantos problemas! ¡Un país que no aguanta a nadie! ¡Y un presidente que quiere echar esto para adelante! ¡Oigan, oigan! ¡Solamente se está hablando de reelección! ¡Reelección! ¡Apenas con ocho meses de gobierno! ¡Ya este señor! ¡Que la base se va a reunir para modificar los estatutos para que la reelección no sea prohibida! ¡Ustedes se están entendiendo! ¡Donde el Mesís tiene serios problemas! ¡Que este gusano está hablando de reelección! ¡Ojalá! ¡El presidente no tenga mañana! ¡No tenga mañana que arrepentirse! ¡A no quitar inmediatamente a este señor! ¡Del Mesís! ¡Y que vuelvo a reitero! ¡Tengo la información! ¡De que este hombre! ¡Está jugando a la gallinita sea contra otros funcionarios para hacerlo caer! ¡Tengo la información! ¡De que acuerdos que él hizo! ¡Cuando la gente van allá! ¡Le está prometiendo cosas! ¡Poniendo las cabezas de otros funcionarios! ¡Que él piensa hacer una marulla! ¡Para poder colocar con la gente que él no ha cumplido! ¡Es la información que yo tengo!